Cuadran todas y de inmediato abren las compuertas y están en carrera, lucha en los primeros 125 metros a la delantera, dice Will Diffen, medio cuerpo, su ventaja sobre Jim Miser Jim, cuando se acercan ahora al poste de los 1000 metros, dice Will Diffen, cabeza al frente, Jim Miser Jim al segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, ahí lucha, ahí está Colateral Beauty, también a la parte de afuera, está Ordering con Cotton Field, pasan los 7, van a los 600 metros finales, sí, se mantiene Diffen, dice en medio cuerpo, pescueso su ventaja, le atacan a la parte de afuera, Ordering y Cotton Field, en los 400 metros finales, sigue la batalla, Ordering, cabeza al frente, Cotton Field adentro para el segundo lugar, a unos 6 cuerpos, mi diosa del mar al tercero, aquí en los 150 metros finales, Cotton Field, domina por medio cuerpo aquí, en los 50 finales, Cotton Field, 3 cuartos de cuerpo y así ganó, Ordering para el segundo, mi diosa del mar al tercero, cuarto Colateral Beauty, las últimas posiciones para Jim Miser, mi Little Garden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!